Solo para verte, solo para verte estoy Parado entre sombras sin saber que hago yo aquí Pensando en algo incierto, tal vez no, tal vez si Brilla tu mirada como la de nadie mas Preparas en el medio, ya todo comenzó Solo para verte estoy Tan solo para verte, tan solo para verte Mover tu cuerpo así Todo el mundo tiene que hacer Quieras tenerte solo a ti Viene para verte, verte, verte a ti Verte a ti Solo a ti En el medio de la pista, la luz vino hacia mi Nadie mas sabía bailando, solo tú en aquel lugar Y pensé, ¿por qué no? Nadie mas sabía bailar Están todos los dos y nadie mas Solamente tú y yo Tan solo para verte, tan solo para verte Mover tu cuerpo así Todo el mundo tiene que hacer Todo el mundo tiene que hacer Todo el mundo tiene que hacer Quieras tenerte solo a ti Vente a ti, solo aquí Parado entre sombras, sin saber qué hago yo aquí Pensando en algo incierto, tal vez no, tal vez sí Pilla tu mirada como la de nadie más Te paras en el medio y todo comenzó, solo para verte estoy Oh, 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 oh ¡Bravo!